¿Alguna vez te has preguntado, y yo, ¿qué puedo hacer? Hace tiempo descubrí que mi estudio y trabajo contribuyen al progreso científico y tecnológico de mi estado, mi país y de toda la humanidad. Tú también puedes aportar el desarrollo de la sociedad participando en el proceso democrático. Soy Brenda Favela Enríquez, estudiante de física. Y te invito a votar este 5 de junio. El poder está en ti. Y te invito a votar este 5 de junio.